Así es amor, con cosas de la vida, yo me fui, por aquí está, tú y tú, ¿qué decís? Sin llorar, Ismael Por cosas de la vida, te fui yo solo, por culpa de un amor, te fui yo sufriendo Por culpa de esa ingrata, dejando a mi hija Por cosas de la vida, te fui yo solo, por culpa de un amor, te fui yo sufriendo Por culpa de esa ingrata, dejando a mi hija Un saludo especial, para una mincoca, en Santa Cruz Con sentimiento Por cosas de la vida, te fui yo solo, por culpa de un amor, te fui yo sufriendo Por culpa de esa ingrata, dejando a mi hija Por cosas de la vida, te fui yo solo, por culpa de un amor, te fui yo sufriendo Por culpa de esa ingrata, dejando a mi hija Solo, 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 no me olvido de mi ser Solo, 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 solo vuelto feliz No me olvido de mi familia, solo, solo me encuentro feliz Solo y solo, no me olvido de mis amigos Solo y solo, no me olvido de mi familia Solo, solo, me encuentro feliz Solo y solo, no me olvido de mis amigos Solo y solo, no me olvido de mi familia Solo, solo, me encuentro feliz Solo y solo, no me olvido de mis amigos Solo y solo, no me olvido de mi familia Y como lo viven, hiciste Sigue, se ayudó Música 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 Música